Llegaste tú, llegaste tú, y tu presencia le dio a mi vida una dirección Llegaste tú, llegaste tú, y con tu amor tú penetraste a mi corazón Y esto sí está bueno Y de regreso, Miguel, el infamoso huerterito, en La Galarca, y los infamosos del barrio El infamoso de meses, en Aquixco, Puebla, y los infamosos del barrio Si mi mundo se derrumbaba, no tenía sentido para mi vivir Noches oscuras y días nublados, todo eso ocasionado por ti Toda la tristeza que había en mi mundo, desapareció Salió el sol, salió el cielo, se alegró mi corazón Llegaste tú, llegaste tú, y tu presencia le dio a mi vida una dirección Llegaste tú, llegaste tú, y con tu amor tú penetraste a mi corazón El infamoso Paguito, en New Broadway, New Jersey Y la infamosa Mari, la que te presenta, en New Jersey Abriste a tu amor, nuestro amor, que existe por ti En vida toda esa alegría, y todo esto te lo debo a ti Toda la tristeza que había en mi mundo, desapareció Salió el sol, salió el cielo, se alegró mi corazón Llegaste tú, llegaste tú, y tu presencia le dio a mi vida una dirección Llegaste tú, llegaste tú, y con tu amor tú penetraste a mi corazón Y esto se va, para los famosos del barrio, allá en México De parte del famoso, huertero Música 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 Gracias por ver el video.